Ella será la próxima presidenta. No quiero meterme en predicciones. Pero en este lugar tiene un significado especial. Porque a Néstor Kirchner lo llamaban el tibuino. Hola a todos, yo soy Irias. No sé si a usted le pueden ver la foto de atrás de mí. Creo que le puedo decir que es la mujer argentina más famosa en mundos. En la China cuando nosotros hablamos de qué nombre o qué personaje conocido sobre Argentina. Mucha gente le va a decir su nombre. Su nombre es Eva Perón. Y hoy estamos en un restaurante de peronismo. Ese restaurante se llama Perón. Perón. Porque sabemos que acá en Argentina hay dos temas muy polémicos. Y uno es el fútbol. Yo no sé nada de fútbol y yo no juego. Eso para el futuro un día yo voy a la cancha. Y el segundo es el políticos. Y hablamos de políticos argentinos. Hay un nombre, hay una cosa que no lo puede pasar y no lo puede faltar. Y también es una parte de la historia argentina. Juan Perón, Eva Perón. Pero yo soy una persona que yo no sé mucho de políticos argentinos. Así que invito a mi amiga Ana para que ella me pueda ayudar a conocer un poco más las historias de eso. ¡Gracias! 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 Y recién ella les presentó esos dos tetos en la Asia Asia. Eso es como ver cuando nosotros sacamos un selfie o una foto generalmente lo ponemos esos. ¿Y por qué voto me pone? ¿Qué significa eso? Significa la V de la victoria. La V de la victoria. La victoria. La gente que hace eso significa que apoyar la frente para la victoria. ¿Le podemos decir eso? Sí. Ok. Y ya llegamos a nuestro primer de ratos. Es dos empanadas. Es que eso no aparece en mis videos antes. Esa comida típica argentina. No sé si es solo argentina que tiene eso. Lo único que yo sé es cada provincia y tiene sus gustos diferentes. Por ejemplo eso es empanadas fritas. Y lo probamos. Y adentro tiene relleno de carne. Bueno, también tiene más relleno. Hoy elegimos el carne al cuchillo. Cortar al cuchillo. Creo que dice la comida que está en todo mundo. Todo tiene. En la chucha china le pueden conseguir una comida. Se llama xianping. Afuera también son las masas. Que la adentro. Y tienen incluso otras cosas. La carne, cerdos, pollos. Con heridas. Así que nunca puede espantar vinos. Pero que sirvió una cosa alta de pingüinos. Y eso ¿por qué? ¿Por qué le serví de esos pingüinos? Porque es tan famoso. Esta jarra es como típica argentina. Pero en este lugar tiene un significado especial. Porque a Néstor Kirchner lo llamaban pingüino. Creo que por eso tiene un significado extra. Creo que también me fui a muchos lugares. Y todo tiene esa forma de vaso para servir los vinos. Así que saludamos. Salud. 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 Para mucha gente que vive en la chucha china. Es muy difícil para explicar el vino en acá argentina. Casi toda la gente toma. Y no es una bebida en la chucha china. Decimos una bebida cara. Porque el vino acá argentina es muy barato. Es como Coca-Cola. Y acá en el palé hay mucha gente que deja mensaje. O dejar sus nombres. Y el que tiene la palabra que quiere hablar a sus favoritos políticos. Es muy interesante. Y atrás que lo puede ver. Es que lo puede ver ella. Ella es expresidenta de acá argentina. También es una... Es casi es la segunda mujer más famosa de Argentina a todo el mundo. Y hoy en día es vicepresidente de acá argentina. Hoy en día. ¿Lo cree él que ella será el próximo presidente? No creo. ¿No crees? No creo. No, no creo. ¿O no quiere decir? No, no creo. No, no, no. Quiero meterme en predicciones. Aunque digo que yo no sé nada de político. Pero como vivo tantos años acá en Argentina. Y hay una cosa que me llama la atención. Es sobre Eva Perón. ¿Por qué acá en Argentina hay gente después de tantos años publicada en su Facebook diciendo que le encanta la Eva Perón? Y también hay gente diciendo que yo odio la Eva Perón. ¿Por qué? Eva Perón es la cara más humanista del peronismo. Es defensora de los derechos de los trabajadores, de las mujeres. Por eso se la llamó la abanderada de los humildes. Propulsora de derechos de mujeres, justicia social, construyó escuelas, hospitales, dio becas de estudio, impulsó los deportes. Todo siempre beneficiando a las clases más humildes y que en su momento no tenían la voz ni el poder que tienen ahora, digamos. Asimismo se ganó muchos enemigos en su momento en las clases altas. Y bueno, y los antiperonistas que siempre obviamente estuvieron en su contra. Pero hablando de eso, yo tengo que compartir una, ¿cómo se llama?, una experiencia. Cuando yo llegué acá a Argentina, en ese momento no hablaba bien del español. Sí. Y cuando pasaba de la avenida, de la avenida de Mayo, que vino un grupo de señoras. Supongo ellas son de Brasil, por ahí tienen un acento muy raro y no habla español. Así que me cruza y me pregunta, ¿dónde está Levan Perón? Arranca una persona rando en las calles y que pregunta, ¿dónde está Levan Perón? A ver, encima yo soy chino. En la calle hay tantos argentinos. O sea, no son todos argentinos, pero ellos que tienen más posible que se saben. Que un chino no sabe dónde está la tumba de Levan Perón o no. Y de eso de llegar nuestras comidas, parece un crochet, ¿no? Es el lomo que sabemos en Argentina, el asado y el carne son muy famosos. Ahora estoy intentando comer eso. Creo que eso también vivo tanto tiempo en acá. Es la primera vez que yo como la carne con esa forma. Y eso creo que se llama chimichurri. También es una salsa típica de acá. No es como un bife o una parrilla que siempre comemos. Pero también es un pastón de rico. Y acá tiene otra cosa, si usted lo puede buscar en el fondo. Está poniendo la música en una canción sobre Perón. Y eso me hace recordar de esa época de allá en China cuando yo era chico. O sea, cantar por una persona o cantar por un personaje de los políticos. Entonces, Ana, yo te pregunto. Para la gente que le apoya a Levan Perón. Ya casi todos saben cantar esa canción, ¿no? Sí, seguramente. Y creo que acá tiene esa costumbre que hace la música. Había una vez yo viajaba en colectivos. Y también en ese día es un river, compra con alguien y no sé. Pero después colectivo te espera 8 de la mañana, 8 o 9 de la mañana un domingo. Y empiezas a cantar. Y luego, colectivo, se levantas así todo y bailas. Y se canta, se hace la música. Eso es la costumbre acá, ¿no? La gente es muy musical para estresarse. Cuando ellos son fanáticos de alguna cosa, acá tienen la costumbre de cantarse. Siempre tiene que tener un cantito. Si no tiene una canción. Ese video ya ha llegado acá. Y espero que a usted le pueda gustar ese video y saber un poco más de periodismo. Y la verdad, no podemos hablar cosas muy profundas. Capaz en el futuro invitamos a otras personas. Son expertos de políticos argentinos. Nosotros en ese momento lo podemos charlar. Y muchas gracias por venir. Aunque no habrá ya poner un barbijo. Increíble, pero... Nos vemos en los próximos. Y el próximo video que ustedes pueden ver, capaz ya estoy en Bariloche. Porque el mes que viene ya voy a Bariloche. Y va a aparecer videos más interesantes. Y nos vemos en las próximas. Chao.